Vaya y para acá y... ¿Qué tristeza? ¿Qué? ¡Madre mía! ¿Se va a romper esa cámara? Espérenme. ¿Qué nos salga la camisa de León? ¿Alguna es para arriba tú? ¿Alguna es el cuchilla, verdad? Mira, no. Mira, no para arriba. ¿Alguna es para arriba? ¿Alguna es para arriba? Mira, así vuelta el río. ¿Me lo quitaron o lo hice? Sí. Sí. ¡Ganme el bravo! ¡Pero para que volví a ser! Yo esperaba un cienbecito. ¡Ganme el bravo! No, mira, tontita. ¡Aguien me ganó el rey! ¿Oíste cómo no sé? ¡Cólo! Es que me dijeron que llevara de todos los pasos que viene en Tlaucomán. Así que yo no puedo andar sin la cámara porque tengo que llevar de todito lo que haya caído. ¡Todo! Ajá. Así que no le vas a tener que decir que no te invita a comer mole. ¿Verdad? ¡Mami, a mí me sirve la pierna! Hay muchas piernas de toda mesa. ¡Muchas! Pero ellos, a ver, ¿qué hacías? ¿Tú crees? Así no va a poder hacer nada malo. Nos la vamos a tener ocupada. Yo creo que para eso era, ¿verdad? Sí. ¿Era para cuidarme los pasos, eh? Sí. Al venadito. ¿Dónde está el venadito? Ahí está el venadito. Le vamos a la... ¡Mmm! ¡Háganse! Así es como se deja dámelo de comer algo. ¡Mire qué bonito está el venado, eh! De 8, ¿verdad? Mira Si no crees que tengo hambre Mujer La paja de luz Pura Lámparas Lámparas sin luz Pues si quieren no prendo el foco Voy a dar un tiempecito para servir los tamaños Para que no se desimpeguen Tengo que llevar de todos los pasos que dé Es que es ley, ¿verdad? No es acondiciente de carpeño Sí ¿Están buenos los tamales? No Los hizo, los hizo Alvira Los hicieron Sabíamos que iban a hacer tamales tempranito día Porque mi papá ya había comido algo en la casa No, hizo que le sirviera pollo No, ya había comido algo Yo ya estaba poniendo huesitos porque dije ya no quiere Veo como los huesitos Pedro se acuerda ya de las charras que mi papá la picaba Y se las cuenta a la gente Pedro se las cuenta a las personas veces ahí Por acá me de acá los tíos De lo que, de lo que es que Mi papá a veces le platiqué ya A mala esperanza A Lupe mi puñada se ataca de la pantalla De la propia mano, ¿verdad? Pues ella le dice en inglés Porque como él no habla español Le cuenta que cuando el que decía Acabo, yo soy aquí Él le hace comer a los demás Acabo, yo soy aquí O sea, no fue y dijo Malía más fuera de De otra parte Y él les cuenta todo eso Y él les cuenta todo eso Y él les da tanta risa Bien, ¿está rico? Vamos a ver cómo está A ver cómo está la cosa Está riquísima ¿Con qué le gusta más? ¿Con crema o mantequilla? ¡Gracias! ¿No tenía dueño? ¿Cuál salsa le pusieron de aquí? ¿Y de la verde? De la verde y de la rosa Pero aquí no hay la verde ¿Ven a sentar aquí? ¡Muy bien cerca! ¡Nadie! ¡Hagas una señal! ¿Quién es psicótico? ¡Concha! ¡Ustedes eran de las mías! ¡Nadie! 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 ¿Estos pesitos los compran? ¡Nadie! 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 ¡Nadie!